Para los peruanos Antonio Vera y Mario Pastor, además de lidiar con la tristeza de haber visto perder a su equipo en Rusia luego de 36 años de no asistir a un mundial, aquí en Saransk ahora lidian para encontrar donde dormir. Están jugando demasiado por algo que realmente no vale lo que están pidiendo. Saransk, la ciudad más pequeña de las 11 sedes mundialistas, a 318 millas al sureste de Moscú, que construyó un estadio nuevo para los partidos, levantó toda una zona habitacional frente a él, incluso con centros escolares, remodeló su aeropuerto en el que no llegaban aviones grandes e incorporó autobuses nuevos para la ciudad, vio rebasada su capacidad hotelera. Frente a eso, cientos de aficionados buscan desesperados donde dormir, encontrando sólo lo que ofrecen sus habitantes. La renta de sus pequeños apartamentos por una noche cuesta no menos de 400 dólares en una ciudad donde un salario promedio mensual es de 350. La gente ha sido muy amable. Lo que están vendiendo para lo que uno consigue no vale la pena. El equipo de Noticias Univision vivió la experiencia. Tras acudir a varios lugares, pasar por la rigurosa revisión policial de nuestros pasaportes y ser atendidos por un dueño servicial, el precio por 34 horas no bajó de 560 dólares. Tras horas de búsqueda, Antonio y Mario no lograron conseguir una habitación como esta, en uno de los mejores hoteles que cuesta 203 dólares. No son las personas, se están aprovechando de la situación. Está a la disposición de particulares por hospedar al visitante, que familias enteras abandonan sus pequeños apartamentos apenas minutos antes de rentarlos, buscando ahora ellos a su vez a dónde ir. Esta ciudad es sede de cuatro partidos. Pero no todos los habitantes de Saran se sienten cómodos con esta situación. De hecho, dicen que están perjudicando mucho su imagen al exterior. Y es que si bien las autoridades prohibieron que se subieran los precios de los hoteles, no sucedió lo mismo con los dueños de las propiedades. En Mordovia, Rusia, Atziri Cárdenas, Camarena, Univisión.